¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Omar Carrasco y estoy súper emocionado porque nuestros amigos de Universal nos hicieron favor de enviarnos una super palomera referente a la vida secreta de tus mascotas 2 y es la palomera de... ¡Tatatán! ¡El Capitán Snowball! ¿Quieren ver cómo está? Vamos a hacer un unboxing padrísimo, vamos a revisarla, vamos a checarla y tendremos para todos ustedes un giveaway padrísimo, así que quédense con nosotros, ¡comenzamos! Y bien juego amigos, ya tenemos aquí esta super palomera de El Capitán Snowball, este personaje de la vida secreta de tus mascotas 2, como ustedes ya sabrán, bueno pues ahora Snowball tiene dueña, es muy feliz como una mascota y se dedica además a tener una vida secreta de superhéroe y esta palomera es precisamente la representación del Capitán Snowball que es extremadamente adorable Y vamos a abrirla para que ustedes puedan verla junto con nosotros y se den cuenta de qué es lo que nos ofrece Y bien juego amigos, aquí la palomera de Snowball en su versión del Capitán Snowball, que además está súper adorable Ve nada más qué cosa tan bonita de palomera Y vamos a ponerle sus orejitas para que vean cómo queda con sus orejitas ya colocadas en su lugar Y en la parte de atrás obviamente tiene el compartimento para que ustedes puedan colocar sus deliciosas palomitas de maíz del sabor que más les guste La verdad es que está bien bonita, está súper padre, tiene un tamaño muy bonito, es un tamaño bastante grande de palomera Se ve bastante linda, los colores están muy bien, están muy bien pintadas, se ve muy bonita, son muy brillantes, muy atractivos Y la verdad es que Snowball de por sí ya era tierno y ahora es mucho más tierno y más bonito Además qué chulado, qué bello, quién es el capitán Snowball, quién es el capitán Snowball que va a salvar Nueva York Ay qué cosa tan bonita, esta parte es como de vinil, en los bracitos está como más suavecita No sé, el material está bien padre porque tiene como distintas texturas, tiene un material muy suave en esta parte de la carita Y acá tiene un material como muy liso, brillante que es la parte del traje de la máscara, la capa se siente padre Y la colita pues también está como más suavecita la textura Entonces la verdad es que hicieron un gran trabajo de pintura y de diseño con esta palomera Y bien juego amigos, seguramente les encantó esta preciosa palomera que traen para nosotros nuestros amigos de Universal Pictures Al igual que Cinemex y si ustedes se la quieren llevar a casa, lo único que tienen que hacer es revisar la descripción de este video Para que vean qué tienen que hacer para tenerla en su poder Y eso fue todo juego amigos, espero que hayan disfrutado mucho de esta preciosa palomera Yo soy Omar Elfruzzi Carrasco y nos vemos la próxima en otro video con más juegos, juguetes y coleccionables Bye Bye